Pero estamos en televisión en vivo. Tengo la media hora libre. Ahora tengo la media hora libre. ¿Se puede comer de esto? Frutillita, no sé si lo deja. Pomerito. Qué rico. Es la media hora de mí. Mira lo que tengo. Para presentar un programa de humor acá. ¿Un programa de humor? Pero se acaba de empezar un programa nuevo. No, pero este es diferente. Es un programa de humor que voy a presentar. No sé si presentarlo acá porque... No digan nada. Porque viste que cuando decís las cosas se pinchan después los proyectos. Pero usted tiene experiencia en hacer humor en la televisión uruguaya. No, uruguaya no, pero hice mucho humor en Argentina. Ah, mirá. En Brasil, en Brasil también. En Argentina... ¿En la Red Top Globo? En Argentina hice el canal 8 de Chascomús. Que es el tercer canal más importante de Chascomús. Ahí hice Ricky Humor. Que era un programa de humor, justamente. ¿Y cómo era ese programa? Este, bueno, el programa consistía en que yo entraba a Xena, rompía un... A Xena. ¿Sí? Rompía un papel celofán que había. Entonces, ingresaba y ahí empezaba la música. Ricky, 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 Humor. Ricky, 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 Humor. Ricky. Y entonces ahí entraban seis chicas de cada lado en paños menores. ¡Ay, de amor! Entonces, cuando yo decía, Ricky, Humor, tac, ahí se daban vueltas, quedaban de cola a la capa, ¿no? ¡Ay, Ricky, no! Y entonces, ¿qué hacía yo? Empezaba a poner cara de picardía. Como así, ¿me entendés? Entonces ahí empezaban los chistes que yo decía, pero es claro. Claro, pues yo tenía, por ejemplo, yo decía, pa, debe ser que está llegando Navidad porque estoy rodeado de pan dulce. ¡Ay, Ricky! ¡Qué patético! ¡Ay, no! Pero tenía la claque, yo tenía la claque en ese momento. A la claque la gente que se ríe. Claro, hágame la claque. ¡Ja! Debemos estar en Navidad porque estoy rodeado de pan dulce. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué patético! Después, por ejemplo, me arzomaba otra chiquilina y decía, ah, con ese baúl me voy a esta besoñola y le doy vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! Después, por ejemplo, bueno, tenía otro chiste que decía, con esa alcancía no preciso caja de burro. ¡Ay, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Ricky! Y bueno, y se daba muy lindo, muy buen programa. Este, y bueno. ¿Y en Brasil? Sí, sí, era lindo, era lindo, buen programa. ¿Y eso fue en Argentina? ¿Y se vieron cómo se rieron? ¿Cómo les da gracia? ¿Les dio gracia? No, 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 nos reímos porque usted nos pidió que fuéramos la claque. No, no, se le notaba que se estaban riendo con ganas. No. Después hice en Brasil, estuve cinco años haciendo. Claro, ¿qué pasa? Yo hice cinco años y era un éxito, se paralizaba el Brasil cuando andaba el programa. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quería venir para Uruguay, yo ya estaba cansado, dije no aguanto más. Del éxito. Y no, me quería venir para mi ciudad, ¿viste? Y entonces la red empezaron a ofrecerme más y más para que me quedara, más y más para que me quedara. Perdón, 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 pero la red de Globo le ofreció más plata y usted se fue igual. No, era la red de Globo, no, era la red de Bombita de Agua, que era un poco menos, que era la red de Globo. Pero igual era muy importante porque era la red de televisoras de todo Santa Victoria de Palmar, llegaba hasta Pelotas, la señal, la antena para hoy. Bueno, pero ¿cómo era ese formato en Brasil? Bueno, en Brasil se llamaba Humor Du Riqui. ¿Eh? Humor? Humor Du Riqui. Cuidado los dientes. Porque en brasilero se habla así, Humor Du Riqui. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo entraba, había un papel celofán, rompo el papel celofán, entro a Xena y aparecía otra chica de cada lado. Pará, 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 espere, espere, no sé si decirle pará o espere, espere. Pero es exactamente lo mismo que nos contó que hizo en Argentina. ¿En Argentina? ¿Cuál es la novedad? No, en Argentina eran seis chicas de cada lado, acá eran ocho, más producción, eran 16 chicas. Entonces entraban... Claro, pero era lo mismo. Claro. O sea, cuando entraban las chicas, usted se acercaba así, le ponía carita, como nos dijo hoy, me imagino, y empezaba a hacer los mismos chistes. Pero en brasilero, no en argentino, lo hacía yo. Y entonces ahí entraban las chicas, yo ponía cara de... Picarón. Así, de picarón. Y empezaba, oh, mi nina, con ese pandeiro toco zamba toda la noche. O por ejemplo decía, ven para casa que yo te enseño ticholo. Y después tenía un chiste que ahí reventaba todo. Se paralizaba Brasil que decía... Con ese, con ese, ¿cómo era? Con ese baurú, ¿cómo? Hasta que Bolsonaro sea comunista. No, no, no. Y así sucesivamente sigan sucediendo los chistes. Qué duro. ¿Viste? Pero bueno, al final me vine para Uruguay, yo qué sé. Ricky, nosotros le tratamos remando, le tratamos de poner onda, pero la verdad que es muy reiterativo. Usted tiene que buscar esta forma de encarar el humor, de mitigar. Pero tengo, yo hago humor de situación, hago humor de gaj, hago gaj, hago imitaciones. Estoy haciendo repujado en cuero, también muy lindo. Pero lo que pasa es que eran otras épocas, ¿no? Eso era en otras épocas. No, eso queda clarísimo. Tengo todo tipo de humor yo. Pero, ¿qué programa va a presentar acá? ¿No va a ser con los mismos chistes, picarescos, misosos? No, no. Acá es un programa, es un formato que yo mismo inventé, que ya me lo están pidiendo de todos los países. No sé si presentarlo acá, gastar pólvora en chimango, ¿viste? ¿Cómo se llama? ¿El programa? Sí, ¿cómo se llama? Ayor Ricky. No, no, el formato. Ah, el formato se llama La Culpa no es de Colón. ¿Cómo? La Culpa no es de Colón. Ya está. Pero no sea chanta, es el programa que arrancó el domingo pasado, La Culpa es de Colón. No, ese La Culpa es de Colón, este La Culpa no es de Colón. Ah, pero no sea... Es totalmente diferente. Además, no es un programa así como que hicieron acá, que son cinco humoristas sentados y que empiezan a hablar. No, critique, qué riquito. No, el mío es con producción, es un programa... Mirá, empieza, por ejemplo, con una cortina. ¿Musical? No, de baño. Bueno, que yo abro la cortina de baño... No, ese lo hago. Ingreso, no. Ah. Es totalmente renovado. ¡Ah! Y, este, entonces, ¿qué te comento? Que ingreso por la cortina de baño, disfrazado de Cristóbal Colón, con un traje espectacular. ¿De Cristóbal Colón? De Cristóbal Colón. Y ahí digo, la culpa no es de Colón. Claro. Desmitifico todo lo que dicen de la culpa de Colón. Ahí está, para desmitificar y para que nosotros entremos un poquito más en ambiente. ¿Nos pueden mostrar algo? Para entenderlo mejor, porque después no se entiende nada. ¿Qué cosa le gustaría ver? Ah, del programa. La apertura. La apertura, no sé, cuéntenos. Lo que pasa es que, claro, yo para entrar en personaje de Colón no puedo hacerlo así, tengo que estar de Colón. Y bueno, ¿quién se puede producir? Si quieren me disfrazo un poco de Colón. Sí. Y después cuando yo ingreso, ustedes me tienen que tirar los pies, porque es como un reportaje a Colón. Ah, perfecto. Perfecto, dale. ¿Se animan? Sí, sí, perfecto, lo hacemos, sin problema. Bueno, voy hasta acá y a ver si me cambio de Colón. A ver. Permiso. ¿Lo ayudás con vos? No, yo quiero ver a ver qué es lo que... ¿Y qué hay por ahí? Un rato. Ah, bueno, yo lo ayudo, yo lo ayudo. Ahí va. ¿Y qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? Ay, si la gente viera lo que estamos viendo. Una boba de pluma. ¿Qué tiene que ver color con una boba de pluma? Anda bien ahí. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Un calzón? ¿En agua? ¿Qué es? ¿Ricky hizo eso? Se está sacando la... Esta es la ropa que tenía Ricky. La ropa se está sacando. ¡Eh! Pero, caramba. Ricky. Ricky, qué sexy. Ay, mirá, no lo tenía. Era un tropédico también, me parece. ¡Ay, no! Y ahora sí, estamos prontos. Ya está. Me lo puse al revés. Me lo puse al revés. Ya está. Qué brilloso que está. ¿Cómo está? Colón y su hijo Cristobalito. Qué maravilla. Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito. A ver, se habla el emboco. La peluca. ¿Cómo era la peluca? Era como de rama con un laseado. Era como de rama con un laseado. Es una mezcla de Daisy Durden. Era como de rama con un brazo impugnativo. Ahora sí. Ahí, ahí. Colón, Colón. Colón, Colón. Está igual. Ahora para... Está bien, está bien. Para mí lo... Claro, lo que pasa es que le falta peine, no, le falta peine, le falta peine. Ahí está. Estaba... Tengo una papa en la media, además. Sí. Bueno, para ustedes, no se ríen. Venga, venga, párense, así me hacen el parteler. Ahí está. Ahí está. La verdad le digo... Parece Daisy. Bueno. De ese vuelta, de ese vuelta. Yo lo llevo. Así. Pongáselo bien, del lado correcto. Claro. Ahí está, con el paño hacia afuera. Y la peluca se la podríamos correcir. Ahora sí, ¿soy quién soy? Cristobal, Colón. Ahora sí. Dios usará. Bueno, cuéntenos. Yo tengo la emoción que me... Pero mirá, yo entro al programa y ahora sí. Bienvenidos a La Culpa, yo es mi Colón. ¡Bravo! ¡Bravo! No, pará. Ustedes son conscientes de la oportunidad que estamos teniendo, la emoción que da entrevistar. Nunca, nunca a nadie más famoso que Colón entrevisté en mi vida. Bueno, cualquier cosa, cualquier reportaje para Telemundo, estoy a las órdenes. Pasamos el celular ahí y te hago la exclusiva. Tiene mucho arrastre, así como Cristobal Colón. No voy a tener arrastre con estas calzas seis meses en el barco, esta peluca. ¿Sabés cómo me siguen todos los marineros, los cocineros? Tengo que andar así, así contra la pared voy. Debe ser sacrificado ser Colón también, ¿no? Y ya yo hago ni te digo, no tenés menos óleo. Ahora, ¿qué hay que tener para ser así un navegante como usted? Y hay que tener mucho, preparación, pero principalmente una cuota de suerte también. Una cuota de suerte, porque fíjate que yo le debo toda mi fama al Capitán de la Niña, que el Capitán de la Niña tomaba mucho, ¿viste? Entonces, claro, se le va el timón para cualquier lado. Fíjate que nosotros salimos para traer especias de la Niña y terminamos descubriendo América. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Yo gracias al borracho este soy quien soy. Si no, yo ahora estaría con un paquete de brégano. Un ramo de eso de laureles y todas esas porquerías. Y sin embargo, soy el descubridor de América. Para Colón, y ahora que sigue, no es más navegante, ¿a qué se dedica? ¿Qué está haciendo ahora? Dos mil garillas. No, te explico. Navegante se es siempre. Navegante es como el plancho, se nace, no se hace. Ah, ¿sí? Y este, por supuesto, yo sigo siendo un navegante, siempre sigo siendo un navegante. Es más, vení, arrimate. Si querés. Cuidado. Te invito a navegar en Venecia. Te invito a Venecia. ¿En serio? Sí, te pagás vos el pasaje, pero vamos los dos. Me encanta, no fui a Venecia. Nunca, fuiste y te invito a pasar en una... Tan romántico como dicen, que van cantando. Sí, te invito a pasar en una góndola de un supermercado que hay allá, muy lindo. No, en la góndola de gondolero. Claro, me encanta. Te voy cantando. Qué romano. ¿Le gustaría? Me encantaría. Bueno, le canto entonces. A ver. Era uno de los saltimbanquis que iban a la góndola. Claro. O di pensieri. Ojo que viene el gargajo. ¡Oh, sole mía! ¡Ay, no, no! Claro. Pobre que está en primera fila, ¿no? ¿Cómo anduve? ¿Cómo estoy? Ay, no, Ricky, me parece que no lo sé. No sé, no, yo enfocaría, no sé, capaz que... Yo la verdad que lo estimo, pero... Lo apoyamos en todo, pero en realidad... Capaz que en el teatro. No sé, al menos pensamos nosotros todos los compañeros... Atención funcionario 465, Ricky Casulo. Por favor, haga el bien de presentarse en gerencia. Estamos muy interesados en su nuevo formato, La Culpa no es de Colón. Yo no puedo creer. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Bueno, me llevo las masitas. Sigan con el programa. Remen, remen y remen. Como Dresle, remen, remen. Estoy esperando la pregunta de Cuca para irme. No, no, no está ahí. La pregunta es tuya, las típicas. Colón, y usted con su señor. Todas esas cosas que usted pregunta. O, por ejemplo, Colón, ¿usted es cierto que se come la masita? Todas esas cosas que... Chao, chiquilines. Gracias. Ahí voy. Gerencia, espérenme. Colón y su hijo, Cristo malito. Después de esto, no sé si nosotros estamos haciendo las cosas bien. No sabemos si es por ahí. Y Cuca pensó que se había salteado. Y Cuca, ¿qué pará? ¿Qué pará? ¿Qué pará? ¿Qué pará? Lo corregí todo. Lo subrayó. 4 de la mañana, repasando la letra, por teléfono, dijo, ¿qué me olvidé? Ay, Dios. Qué tremendo. No se puede creer, Riki. Bueno, tengo que recomendarles, amor mío, un centro estético, una peluquería espectacular, con boni a la cabeza. Si te querés hacer un cambio de look.